Siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, a ser libre o morir. Otras tantas ser libre o sabrá. No, 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 no. Real, real, real. Onguí, 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 por favor. Por favor, tú supiste, adivina, adivine. Ahorita dice que fue, onguí, también el culpable de los gallos, que se les haya olvidado las letras del muchacho y que no se sepa el himno nacional. Increíble, pero siente, ¿cómo es que pone? Dice una hitita, digo una hitita, canta el himno nacional, que no se sabe la letra de nada. porque una cosa que a ustedes se les salga un gallo una cosa que a ustedes se entone, otra cosa que a ustedes se les olvide lo que tienen que cantar si ustedes no saben el hilo nacional como diablo le encaramos y el tipo de los toros con la gorrita de los toros hay gran poder de Dios y después le echa la culpa a los estudiantes hay los estudiantes que no se saben el hilo pero y esto y esto honguito encóndete por favor por favor honguito encóndete mi hija el país está honguito que esto lo que pasa honguito honguito ay Dios ay doña pero venga y buena que está ella la neverita nedoca la neverita nedoca está buena pero doña practique un año el hilo nacional y después hablamos sácame de la hija de verdad será honguito el culpable yo creo que fue honguito que estaba ahí honguito estaba ahí honguito es el culpable de que ella se equivocara honguito es el que estaba ahí honguito es el culpable honguito es el culpable Gracias.